No hay más puro acá, vamos a volar con dos chau chao man Venimos de la misma avenida que me inspira La misma que atrapó a los hijos de mi vecina No hay más puro acá, vamos a volar con dos chau chao man Venimos de la misma avenida que me inspira La misma que atrapó a los hijos de mi vecina Nunca apures a un apurón, nunca dures de nuestra palabra de honor Nunca llores, nunca, nunca, nunca quemas por el sol de Atacama Y nunca rotas por el desierto de una canción Hoy soy parte de una orquesta con revolución en los ojos Y erosión en los foros, como bus tengo a mi cuchitín Flotando con globos, vamos bajando de esa colina Maniobrando entre los conos No tenemos nada, pero lo veremos todos Por eso esto hablo de música porque el grupo no somos Somos la carreta más satánica Y el desfile, casi modo, tenemos vientos de modos Tengo el trayecto de los sueños que añoro Conocimiento, compartimos porque nos rendimos solos Y mira, me proba bien, toma, me roba energía Y trotame si quiero que se fueran solas a nuestra piel Conocimiento, disciplina, divina, libera, calcina Si nos inspira, pasare No, no hay, apuro a caca Vamos a volar con dos chocos Venimos de la misma avenida que mi pirada La misma que otro pueblo, hijo de mi vecina No, no hay, apuro a caca Vamos a volar con dos chocos Venimos de la misma avenida que mi pirada La misma que otro porro y cuota mi vecina No nos regalaron nada, no me pusimos a llorar Tomamos las armas que tenía como acercar Vuelve en madera, percusiones, vuelve en letra Y una gana tremenda de ponerla donde sea No nos regalaron nada, no me pusimos a llorar Tomamos las armas que tenía como acercar No fueron pistolas, ni latinas, ni llavecas No fueron pistolas, ni llavecas, ni llavecas No fueron pistolas, ni llavecas, ni llavecas ¡Gracias!